Bueno, de NYX me he pedido tres cositas La verdad que mi primer producto es este jumbo En el tono milk, que siempre había querido tenerlo Pero por unas cosas o por otras al final no me lo pedía Y por fin ha llegado el momento Los jumbos de NYX me gustan mucho, son bastante cremosos No dejan de ser sombras en stick Y son súper útiles chicas Entonces este es un blanco mate Que yo creo que todas deberíamos tener esto porque es un básico de maquillaje Pues completamente blanco, completamente mate Y es genial porque vosotros aplicáis vuestra prebase Y encima, bueno la prebase del ojo obviamente Y luego os aplicáis este jumbo Jumbo o cualquier sombra en crema, pero bueno hace la misma función Y cuando os ponéis una sombra encima se queda mucho más pegadita Y bueno el color es increíble Entonces pues tengo ya jumbo de casi todos los colores Y me hacía falta uno blanco Y encima siempre se puede utilizar un eyeliner blanco Lo que pasa es que los eyeliners no son tan cremosos Y además pues como la punta es más finita Pues tardas más en cubrirte lo que es el párpado Entonces Este es el producto adecuado chicas Blanquito, monísimo Estoy muy contenta Y luego me he pedido dos barritas de labios Sí, ya sé que tengo muchas barras de labios de NYX Pero es que es un vicio, ¿qué queréis que os diga? Entonces pues es de la gama Round Lipstick Porque dentro de NYX hay varias No colecciones, pero hay distintos modelos Está el Round Lipstick, el Tinted Lip Spa Deep Color o algo así Bueno hay varios Entonces este en el fondo es el más económico Y la verdad es que no tiene que envidiar Al Black Label o cualquier otra gama de NYX De labiales Así es que pues siempre opto por este Porque calidad-precio Me encanta Entonces el primer color que me he cogido Es el 501 Irish O Iris Y es Bonísimo Simplemente bonísimo Os lo describo Es como un color Entre Albaricoque Con destellos así Brillantes Es este de aquí Es monísimo Ahora para verano Yo creo que este color resalta mucho el moreno Porque si tenemos la piel muy muy Bueno muy muy Cada una con su bronceado Pero ya sabéis El color morenito Con este color Melocotón Albarico que No sé Es súper bonito Creo que ha dado en el clavo Muy chulo Muy chulo Es muy cremoso Todas las barras de labios de NYX Por lo menos de esta gama Son muy cremosos Y tiene pues eso Y tiene pues eso Como un efecto irisado Muy chulo Ya me da algún look con esta barra de labios Y luego la otra se llama Eco Que es el 510 También de round lipstick Y este es de la gama De los nude Es un marroncito Se parece al circe que tengo Solo que el circe Pues es No sé La verdad es que son muy parecidos Pero Este quizás se note más el marroncito Y el circe es más color labio Más parecido al que tengo El que tengo no es circe Este es de NYX también Es otro color Y este es así Vamos a ver Estoy haciendo aquí confuja Bueno Pues este de aquí Vamos a ver Voy a hacerlo más fácil Me lo voy a poner aquí Pues no No sé si es más fácil Uy madre mía Que si lo hago con la izquierda Esta es la buena Pues como veis Parece muy marroncito En la cámara Pero en los labios Queda bastante natural No queda tan Nude Como otros más naturales Pero Es lo justo Porque queda Es un color labio Con un toque de marrón Y si le ponéis un gloss encima Queda buenísimo Entonces pues Creo que también he dado en el labo Estoy muy contenta Es muy cremoso Es mate Este sí que no tiene ningún tipo de De brillito Ni de glitter Ni nada Es mate Y es chuli chuli Así es que Me encanta Y bueno chicas Creo que no me dejo nada Bueno deciros que La brochita de ELF Me viene En este paquetito Que pone ELF Studio Powder Brush Y nada Y por detrás Te explica En inglés Un poquito Todo Que te pone Que se puede usar Con productos Tanto mojados Como secos Y bueno Te anima Que veas El resto de gama De productos ELF Y que bueno Con esta brochita Puedes crear Un efecto Esculpido Profesional Y que bueno Que es perfecto Para los polvos Para el colorete Y para hacer Un perfecto contorno Ya sabéis Así es que Pues nada nenas Esto es todo Recordad Maquillalia Echadle un vistazo Hay muchas cosas interesantes Y estoy segura Que os va a gustar Así es que Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao